Muy buenos días a la teleaudiencia de todo el país. Los nacimientos en nuestro país, presten atención, están en caída libre. Este año quizás no se llegue a la cifra de 40.000. Hace algunos años teníamos 57, 58.000 nacimientos. Pero en la otra punta crecen los prematuros, en nacimiento de los bebés. Prematuros y las graves secuelas, muerte incluida, que pueden traer. Para hablar de todo esto citamos obviamente que al máximo referente del Uruguay, que es el doctor Daniel Borbonet, profesor grado 5 de neonatología. El placer, Daniel, de tenerte como siempre en desayunos. Muy buenos días. Muy buenos días y lo de máximo referente, no más por favor. Es la convicción, no solo mía, sino del ambiente médico. Daniel, estas dos puntas son preocupantes que yo planteaba en el acápite. Sí, yo no sé si son preocupantes. Pero nuestra sociedad en Uruguay, la mujer, la pareja, ha decidido tener menos hijos y más tardíamente. Y eso sucede en los países de Europa de primer nivel. Han ido disminuyendo la tasa global de fecundidad. Nuestro país en este momento está por debajo del nivel de reemplazo en lo que tiene que ver con la fecundidad. Y sí, es una decisión cultural de tener menos hijos. Indudablemente de los casi 60.000 que teníamos hace 15 años, ahora andamos en 40.000. Para mí es preocupante, Daniel, con todo el respeto que te tengo. Bajar 20.000 nacimientos en algunos años no es un dato menor. Sí, tiene eso. Y también como nuestro país, por suerte, tiene mucha longevidad, nos estamos transformando en una población con pocos nacimientos y una edad en la tercera y cuarta edad importante. Sin duda. O sea que las políticas que uno debiera tomar de aquí a los próximos 20, 30 años, tiene que tener muy en cuenta a qué población va a ir dirigida. Claro. Si nosotros no hay grandes cambios en las políticas migratorias de inmigrantes, inmigrantes, el número de habitantes de nuestro país, entre el año 2045, 2050, va a empezar a tener saldo negativo. Los próximos 20, 25 años seguirá siendo positivo. Sin duda. Y entremos en la prematurez. ¿Crece, Daniel, el número de prematuros que nacen año a año? La prematurez en el mundo y en los primeros niveles de Europa está creciendo en un componente que debe crecer. Nuestro desafío es disminuir el componente que es evitable. ¿Por qué digo que crece? Porque la reproducción asistida, embarazos que llegan a culminarse antes de tiempo. Claro. La gemelaridad, embarazos múltiples que también nacen antes de tiempo. Y también porque las madres, cuando tienen sus hijos más tardíamente, 35, 38 años, suelen tener más patologías, diabetes, hipertensión, que lleva a que esos niños nacen antes de tiempo. Sin duda. Entonces, sí. Sin duda. Va aumentando la prematurez. Pero también es cierto que sabemos manejarlos mejor, conocerlos mejor y la sobrevida es mayor. Hablaste de las madres y las madres embarazadas juegan un papel, obviamente, que central. Y los cuidados, Daniel, digamos, y los factores de riesgo. Porque no es lo mismo una madre que se alimenta adecuadamente que una madre que no lo hace. Por ejemplo, que no se alimenta con carnes, porque ahí está el riesgo, proteínas, anemias, los controles del embarazo. Me gustaría que rápidamente narraras todos estos factores que juegan y que tienen como figura central a la madre. Te felicito porque además tocaste temas que son para varias charlas, tal cual y todo muy importante. Primero, con lo que tiene que ver con el embarazo, educación sexual. Ahí está el primer tema. Segundo, que el embarazo sea programado y deseado. Y luego, adecuadamente controlado. Y sobre todo, precozmente controlado. Sí, los embarazos, precozmente controlado y adecuadamente controlado, tienen menos prematuros que aquellos que no lo tienen. Eso es así. Clarísimo. Por más que hay causas genéticas y otras que van a dar lugar igual a niños prematuros, aunque se controlen igual. Ese es un tema. La nutrición y todos los factores que tienen que ver con la relación materno-placento-fetal por la placenta, indudablemente tiene que ver. Pero también la epigenética. O sea, alteraciones externas que contribuyen a cambios en el feto, cambios del ADN. Lo que hemos aprendido con la epigenética es desafiante. Sin duda. Que sí, la nutrición tiene mucho que ver. No solamente la nutrición por alimentos, sino también por líquidos. Y ahí estamos hablando de alcohol, de una serie de elementos que dan alteraciones fetales y muchas de esas incompatibles a veces con la vida extrauterina. Esto es muy importante para todas las madres del país que nos están viendo y los cuidados que deben adoptar durante los nueve meses de embarazo. Daniel, ¿la prematureza es problemática cuando el bebé nace de kilo y medio o cuando nace por debajo de los mil gramos? Sí, muy buena la pregunta. Antes te voy a decir que el consumo de carne en el embarazo, estamos haciendo unos trabajos muy interesantes que ya nos están dando algunos datos que a la brevea lo presentaremos con respecto a la anemia del recién nacido y déficit de vitamina B12. Lo dejamos para otro día. Sí. Y sí, la prematurez, hoy nuestro desafío es por debajo de un kilo, principalmente por debajo de 800 gramos. Nuestra sobrevida por encima del kilo es muy buena. Es muy buena. Y yo te diré que para eso es fundamental la tecnología, los avances tecnológicos, la capacitación, áreas físicas, pero principalmente el equipo humano, sobre todo enfermería, que esté trabajando en adecuadas condiciones laborales y que vaya a trabajar con gusto en un lugar adecuado, con buena tecnología. Daniel, ¿qué pasa si el bebé nace por debajo de los 800 o 700 gramos? Bueno, nuestro punto de inflexión hoy en Uruguay andan unos 700 gramos, por debajo de 700 y por encima de 700. Y entre 600 y 700 nuestra realidad es el límite de viabilidad. Por debajo de 600 son excepciones. En otros lugares del mundo esa curva está un poco más hacia la izquierda. Nosotros hemos avanzado en estos años, pero por debajo de 600 gramos, bueno, prácticamente es algo impensable. Son excepciones. Pero estamos hablando de unas cifras que hace 10 años atrás, si tú me lo hubieras preguntado, yo te hubiera puesto quizás en 900 gramos en un kilo. Sí, sí, sí. O sea que los avances son... La sobrevida mejora mucho. Son realmente notorios. Daniel, hay bebés que fallecen en la primera semana o nacen o mueren en los primeros 28 o 30 días. Yo te pregunto, los que se salvan, ¿pueden tener graves secuelas particularmente neurocognitivas? Las dos cosas te voy a decir. Primero, a nivel mundial y nuestro país no escapa, la primera causa de muerte en los primeros 5 años de vida es la prematurez. Es la prematurez. Hasta hace poco la OMS daba neumonia primero y prematurez segunda. En nuestro país, la prematurez. O sea, si tendrá impacto. Impacto. Como son los pretérminos extremos. Y en segundo caso, las malformaciones. Las dos principales causas de muerte. Es indudable que el pretérmino extremo, bueno, fallece las primeras horas o días de vida. Es el mayor impacto. Pero la segunda pregunta. Hoy sobreviven más recién nacidos prematuros y con menos secuelas. Y menos secuelas. Sí, porque hemos aprendido a conocerlos y a tratarlos. Seguramente hace 20, 30 años atrás, muchas secuelas no supimos diagnosticarle y no supimos tratarlas. Hoy hemos aprendido mucho y patologías secundarias a tratamientos hechos por los propios médicos que daban secuelas como el oxígeno que da la broncodisplasia, la retinopatía. En su momento tuvimos broncodisplasia, retinopatías, niños ciegos por el suministro de oxígeno que era necesario pero también tóxico. En fin, hemos aprendido a manejar a estos niños nacidos demasiado pronto. Daniel, gracias por tu invitación, gracias por tu sabiduría. Y gracias, y ya les anuncio a la teleaudiencia, que a una invitación que ha hecho el doctor Daniel Borbonet a Calidad de Vida, estamos particularmente invitados a concurrir con cámaras. Y vamos a hacer varios programas directamente desde la maternidad más grande del país, que es la del Pereira Rosel. Gracias por todo, Daniel. Y por el trabajo formidable tuyo y de todo el equipo. Yo soy el portavoz. Y de todo el equipo formidable que te rodea en el Pereira Rosel. Un placer realmente haberte tenido esta mañana. Y gracias por todo lo que haces, por la vida, por la sobrevida de los recién nacidos. Y después de estas importantísimas noticias, informaciones de la realidad del Uruguay, que ustedes tienen que saber necesariamente, damos vuelta a la página y nos vamos.